Porque tú oras mucho, estudia mucho la palabra, pero la gente no te está invitando. Es el entorno en el que tú te estás moviendo, no te es favorable. Por eso la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Te está diciendo que puedes tener un llamado muy fuerte, puedes tener una buena alimentación, pero si te estás juntando en un lugar donde no te conviene como ministro, te va a hacer daño. ¿Cómo es que hay un hombre de Dios que ora, pero después que ora, se junta con delincuentes y se envuelve en esas conversaciones? Entonces, hay gente que se junta con el mundo, hace las prácticas del mundo, se viste como el mundo, y a pesar de que tenga un ministerio grande, no le va a favorecer porque está haciendo práctica del mundo. Entonces, ¿por qué con el tema cuida al niño? ¿Por qué? Porque si simbolizamos el niño como el ministerio o como el llamado que tú tienes, tienes que comportarte como hombre de Dios. Por eso había una mujer llamada la Tsunamita, que ella invitaba insistentemente al profeta Eliseo, y le decía, pasa a mi casa y come. Y ella lo invitó tantas veces, y cuando el profeta Eliseo llegó a su casa, la Biblia dice, ahora me doy cuenta que este hombre es santo de Dios, es un varón de Dios. ¿Por qué? Por el comportamiento que tenía Eliseo, y no nada más por la unción. Porque hay gente que se confunde porque tú hablas lengua. Hay gente que se confunde por lo que tú manifiestas. Hay gente que se confunde por las veces que tú estudias. Esto no se trata de que tú estudies. Esto se trata del entorno en el que tú te mueves. Si no te es favorable, no te conviene. Por eso el tema es, cuida al niño. ¿De qué manera lo cuido? Randy Hernández, sencillo. Si ya tú pasaste tiempo orando, júntate con personas que también estén orando. No vayas a la esquina a hacer cuentos con delincuentes o con mujeres prostitutas. Y no simplemente que te juntes con ellos porque tú puedes ir a darle una palabra. El asunto es que abordas temas que no debes de abordar. Compartes temas con ellos que no debes de compartir. Usted se imagina usted como profeta compartiendo temas de delincuentes juntamente con ellos. Por eso la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te estoy diciendo que tú como ministro no te juntes con personas a abordar temas que no debes de abordar. No sé si alguien me puede entender. Y Randy, ¿de qué manera uno puede cuidar al niño? Sabes que estamos en un tiempo bien difícil donde muchas personas están corrompiendo el llamado, el ministerio que el Señor le entregó. Venancio, escuché que estás regalando Biblia en esto, ¿se puso serio? Claro que sí, una Biblia de estudio. Holman, 1960, poderosa. ¿Y qué tengo que hacer para ganarme una? No, dale like, suscribirse, comentar y compartir con toda tu gente. Si ya escuchaste los pasos, suscríbete, dale like, comenta y esa Biblia puede ser tuya. Claro, esa es tuya, no dejes que te la quiten. De la manera que podemos cuidar al niño, permítame entrar en la materia. Si tú se fijas, donde leímos es un, se tornó un ambiente muy difícil para todos los niños hebreos, para todos los niños de Israel. Porque la Biblia dice que se levantó un faraón y el faraón levantarse dice, Échenme al río todos los niños que nazcan y si es hija, entonces que viva. Donde cuando Moisés nació, donde este niño nació, el entorno en el que él nació fue un ambiente muy difícil. Donde todo el niño que nazca, corría el riesgo de que lo maten. Pero la Biblia enseña de que una mujer llamada Yocabe parió un niño. Y cuando ella parió a ese muchacho, a pesar de que había un edicto en contra de ese muchacho, a pesar de que el rey de Egipto mandó a que lo maten, ella tomó la decisión de proteger al niño. Entonces me doy cuenta de que no importa en el edicto, no importa en el ambiente que Dios te haya llamado. No importa en el tiempo que Dios te haya llamado. Lo que importa es que la responsabilidad que tú tengas con el llamado que Dios te hizo. Eso es lo que importa. Cuando Dios te llama con un ministerio profético, lo que importa es el carácter que tú le vas a dar a ese llamado. Tenemos mucha gente con llamado poderoso, pero no le da carácter al llamado que Dios le hizo. Tenemos mucha gente que Dios los llamó como profetas, como evangelistas, pero no le da carácter a ese llamado. Y viven como que no tienen nada. Y como ellos viven como que no tienen nada, el niño lo han descuidado y su ministerio se está muriendo. Dios mío. Ay, Dios mío. Permítame dar dos pasos para atrás. La Biblia dice algo muy fuerte. Que el pueblo de Israel, mientras más lo oprimían, más se multiplicaban. ¿Sí o qué? La gente cree que el pueblo de Israel dependía de que lo opriman para multiplicarse. Pero no es así. Por eso hay una canción que dice, mientras más me opriman, más me voy a multiplicar. El pueblo de Israel no dependía de que lo opriman para que se multiplique. El pueblo de Israel dependía de una palabra que Dios le dio a sus antepasados llamado Abraham. Diciendo en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En pocas palabras, el pueblo de Israel no dependía de que lo opriman. El pueblo de Israel no dependía de los ataques. El pueblo de Israel dependía de una palabra que Dios le había dado para multiplicarse. En pocas palabras. Si tú me oprimes, yo me voy a multiplicar. Y si tú no me oprimes, también me voy a multiplicar. Porque yo no dependo de la atmósfera ni del ambiente en que me estoy criando. Yo dependo de una palabra que el que me llamó, ay. Yo dependo de una palabra de que el que me llamó, me la dio. En pocas palabras, si tú dependes de la palabra que Dios te dio. Aunque el ambiente que tú te estés moviendo sea difícil. Aunque el ambiente en que tú te estés moviendo sea gris. Yo vine a decirte que Dios te va a prosperar y como quiera. Aunque tú pases hambre, te vas a multiplicar. Aunque tú no tengas comida, te vas a multiplicar. Aunque no tengas zapatos, te vas a multiplicar. Porque no depende del entorno. Depende del que te dio una palabra que se llama Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que el pueblo, mientras más lo oprimían, más se multiplicaban. Ahora bien, Christopher, la Biblia dice que se levantó un faraón que no conocía a José. A mí me impresionó esto. Porque este mismo faraón, al hacerse que no conoce a José. ¿Quién no iba a conocer a José? Con la hazaña que José hizo. Dime tú. Todo el que se levantaba. Si José dejó un legado. Yo me imagino que ahí en Egipto hicieron un libro con el nombre de José. De la hazaña que José hizo. Ahora bien, lo que Dios permitió que este faraón se le olvidara quién era José. Para oprimir al pueblo. Porque el pueblo estaba acomodado en un ambiente que no era el de él. El pueblo estaba acomodado en un país que no era el de él. El pueblo estaba acomodado en una nación que no era el de él. Dios mío, tú sabes lo que Dios va a permitir contigo. Que se te levanten hasta los vecinos. Porque te ha acomodado en un terreno que no es el tuyo. Cuando tú aquí se te estén levantando hasta de la misma congregación. Ay, Dios mío. Es porque te acomodaste en un terreno. En un lugar que no es el tuyo. Y Dios está permitiendo que se te levanten hasta los líderes. Para que salga de esa amistad. Para que salga de esa atmósfera. Y te mete en la atmósfera que Dios quiere contigo. Dios mío. Esto está serio aquí hoy. A mí me impresionó. La Biblia dice que se levantó un faraón que no conocía a José. Pero me impresionó que este faraón dice. Vamos a agraviar a este pueblo. No vaya a ser. No vaya a ser. Que él juntamente cuando venga guerra. Él se una a nuestros enemigos y se vaya. La Biblia dice que el faraón vio. Que el pueblo de Israel. Era más fuerte que él. Y más grande. Oye que cosa. El pueblo de Israel. Era más grande. Que los egipcios. Y más fuerte. Y faraón vio esto. Y esto mismo. Esto me voló la cabeza. Y diría. ¿Por qué? Porque el reino de la tiniebla. Está viendo que tú eres más grande. Está viendo que tú eres más fuerte. Mientras tú. Estás enfocado. En la prueba. Tú estás enfocado en la batalla. Y no te ha enfocado en lo que Dios está haciendo contigo. Ay Dios mío. Suéltala. Tenemos un montón de gente que está enfocado en el proceso. Pero no te ha enfocado en lo que Dios está haciendo en su casa. Oh. Oh. Tenemos un montón de gente. Enfocado en que no tiene que comer. Pero no se ha visto espiritualmente que está más grande y está más fuerte. No se ha visto que está orando más. Está ayunando más. Va más continuo a la presencia de Dios. Yo siento a Dios aquí. Por favor. Te vine a decir que te mires en el espejo espiritual. Cuando tú te miras en el espejo espiritual. Tú te estás viendo que antes tú estabas más delgado. Y ahora está más gordo. Tú te estás viendo que antes tú estabas más flaco. Y ahora está más fuerte. Porque lo que Dios está permitiendo. Es para que te hagan más fuerte en su presencia. Dios mío. Esto se puso serio. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Faraón vio que el pueblo de Israel era más grande y más numeroso que él. Mientras los hijos de Israel están viendo, Christopher, que lo están oprimiendo. No le están dando comida. Antes el trabajo era más suave y ahora el trabajo es más fuerte. Ellos lo que están viendo es la prueba. Pero el enemigo está viendo que ellos son más fuertes. Y eso revela una falta de identidad. Cuando tú no te miras en el espejo espiritual. Tú no sabes quién tú eres. Y como tú no sabes quién tú eres. Tú no vas a saber cómo te vas a comportar. Ay. Ay, Dios mío. Por eso tú vas a ver muchos ministros y muchos reyes de Dios que se están comportando como esclavos. Porque no sabe quiénes son. ¿Cómo así, Randy? Hay hombres de Dios con llamados. Christopher, hay gente que tiene un llamado más fuerte que nosotros. Pero no predican porque no saben valorar lo que Dios le ha dado. Y desconocen lo que son en el mundo espiritual. Hay mujeres guerreras allí. Hay mujeres que son princesas en el mundo espiritual. Pero al desconocer su identidad, viven como esclava y viven como sierva. Yo vine a alertarte a que te pares en el espejo espiritual hoy. Espejo espiritual. Tu espejo espiritual para que tú te veas como Dios te ve. Es que hay gente que se está viendo como el hombre lo ve. Hay gente que se está viendo en la condición en la que ellos están. Pero el cielo le está diciendo tú eres mi reina. Tú eres mi princesa. Tú eres mi guerrera. Mientras hay gente que está llorando, Dios le está diciendo sécate las lágrimas. Que no te mandé para que llores. Te mandé para que saques espadas y moches. Que dice la Biblia más para adelante. La Biblia va diciendo, Christopher, que el faraón miró a los hijos de Israel. Pero como vio que el intento era fallido, llamó a todas las parteras. Y le dijo, oígame bien. Cuando ustedes asistan a los hebreos, a las hebreas en su espalto. Si es hijo, mátenlo. Pero si es hija, entonces déjenla que viva. La Biblia enseña de que las hebreas, las parteras, una llamada cifra y la otra llamada fúa. No hicieron caso al mandato de faraón. Y dejaron vivir todos los niños. Y sabes que yo entendí. Que Dios siempre va a buscar una excusa para que tú te mantengas de pie. Repítelo. Hay gente que dice, ¿cómo es que yo estoy de pie? Dios siempre va a tener un motivo, una razón para que tú te mantengas de pie. ¿Qué dice la Biblia? Que las hebreas, que las parteras, dijeron es que las mujeres hebreas no son como nosotras. Porque cuando nosotras vamos a ayudarle en su pacto, ya ellas han dado a luz. Eso fue una excusa que ellas tomaron para faraón. Y Dios siempre va a tomar un motivo, una razón para que sus elegidos se multipliquen y crezcan. No era cierto. No era verdad que las hebreas daban a luz antes de que ellas llegara. Eso fue una excusa que ellas tomaron. Lo que ellas tomaron fue una excusa. Pero Dios siempre va a tomar una razón. Dios siempre va a tomar un motivo para que sus elegidos nazcan, crezcan y se multipliquen en la tierra. Yo vine a decirte, no importa lo que tú estás pasando. No importa el edicto de faraón. Dios siempre va a tener un motivo para mantenerte de pie y para mantenerte firme. A pesar de que te estén empujando. Dile al diablo, me empujaste con violencia para que cayese. Pero provocaste que Dios me ayudara. Tú me estás empujando para que yo me caiga. Y Dios me está ayudando a mantenerme de pie. Dios mío. Todavía estoy de pie. Estoy predicando con el tema Cuida al Niño. Escucha esto que voy a entrar en materia donde leí. La Biblia dice de algo fuerte que se tiró un edicto. Donde él dijo, cuando él vio que fracasó en el otro intento, el segundo intento. Dicen, entonces él tiró un decreto general en todo Egipto. Dijo, cuando ustedes vean, todos los niños, tírenlo al río. Si es hija, déjenla que viva. Pero si es varón, tírenlo al río. Yo no sé si hay alguien allí, pero dile, hay persecución por tu llamado. No, repítelo. Hay persecución por tu ministerio. Hay persecución por tu familia. Hay persecución por lo que Dios te ha entregado. Hay persecución por lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. El problema de la gente que se está preguntando, ¿y por qué el diablo me persigue tanto? Por lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Si Dios dijo que te iba a llevar a las naciones, por eso hay persecución. Nada más que cuando tú naciste, desde ahí había persecución. Ya había un edicto en contra de tuya. Por eso hay hombres de Dios que dicen y testifican, Christopher, que el diablo lo quiso matar a honda del vientre de su madre. Fue porque ya había un decreto en contra de ellos en el mundo espiritual. Y ellos creen que las cosas son normales. Hay madres allí que saben que su madre bebió algo para que ellos no den a luz. Pero te vine a decir, ya el reino de Dios había determinado que iba a dar vida. Mientras el reino de la tiniebla dice muerte, Dios dice que hay vida. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia para ir entrando en materia? La Biblia enseña algo fuerte en el capítulo 2 del libro de los hechos. La Biblia dice algo muy fuerte. Dice que un hombre de los hijos de Levi fue y tomó una de las mujeres de los hijos de Levi. La cual se llegó a ella y tomó un hijo. Y tuvieron un hijo. Y esto me impresionó bastante. ¿Por qué te impresionó? ¿Por qué? ¿Por qué, Randy? Porque él es de la tribu de Levi y va y toma una mujer de la tribu de Levi. ¿Por qué no tomó otra de otra tribu? ¿Por qué no tomó una de las tribus de Isaacar? ¿Por qué no tomó una de las tribus de Fabulón o de Nestalí? ¿O también de Judá? Si no que va y toma una de las mismas tribus de él. Porque cuando tú quieres tener algo de Dios y caminar conforme a los límites de Dios. Tienes que caminar por las reglas. Un hombre de Dios no puede ir a buscar una impía. Si no tiene que buscar una de sus mismos linajes. Ay, Dios mío. Un hombre de Dios no puede buscar impía. Dale ahí. Dios mío. Tú te imaginas una sierva de Dios yendo, mirando hombres impíos en discoteca. No se puede. Él fue y buscó una de sus mismos linajes. De sus mismas razas. Ay, Dios mío. ¿Qué significa, David? ¿Qué significa? ¿Levi lo que significa? Él se ha unido o él se va a unir. Lo que está diciendo es que cuando tú te unes con una mujer en el mismo sentir, en el mismo propósito. El diablo va a tener que temblar. El infierno va a tener que temblar. Por eso es que la Biblia dice, Christopher, que un reino dividido no prevalece. Tú te imaginas, Dios te guarde. Que tú te cases con una impía. El reino está dividido de una vez. Ay, Dios mío. Tienes que juntarte con una hebrea. Con una de tus mismos linajes. Que conozca cuál es tu propósito. Y tú conozcas cuál es el propósito que ella tiene. Ay, Dios mío. Que es el mismo propósito que ella tiene. Cuando estás en el mismo sentir. Y en el mismo pensar. No hay diablo. No hay demonio. No hay principado que pueda detener lo que Dios ha unido. Esto se puso. Agarre esto, por favor. ¿Qué es lo fuerte? La Biblia dice que si dos o tres se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa. Dios que esté en los cielos lo va a manifestar. Lo que está diciendo es que es difícil que dos personas se pongan de acuerdo. ¿Por qué no hay tanto milagro? Es porque no hay dos personas que se pongan de acuerdo. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo aquí, ahora. Y decimos, hay que hacer que esto tiemble. Queremos que esto tiemble. El cielo tiene el compromiso de hacer que pase. Dios mío. Dios mío. Y tú ves que hay hombres y hay mujeres que no se ponen de acuerdo. Hombres y mujeres casados que no están de acuerdo. Padres y hijos que no están de acuerdo. En tu casa no va a pasar nada si tú no te pones de acuerdo con él. En tu casa, por más que tú ores por gloria, no va a pasar gloria. Porque no están de acuerdo. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa. No está diciendo de algo en específico. Lo que ustedes quieran. Dios que esté en los cielos, lo va a manifestar. Ponte de acuerdo. Dios mío. Hay algo que me impresionó. El guerra. Y es que me impactó que la Biblia dice que después que tiraron este decreto acerca de todos los niños que lo tiran al río. Dice la Biblia que Yocabet dio a luz. Cuando Yocabet da luz, dice que lo ocultó tres meses. Eso está muy fuerte. Porque ella vio que el muchacho era bonito. Lo alimentaba. Le daba que comer. Le ponía una bonita ropa. Pero el entorno en el que nació el niño era un entorno de caos y de peligro para él. Por eso ella tuvo que ocultarlo. Y hay gente que tiene que ocultar su ministerio porque el reino de la tiniebla lo anda buscando. No importa que tú lo alimentes bien. Ocúltalo por un tiempo. Es que hay gente que no se quiere bajar del altar. No, no. Espérate, Randy. Que hay gente que no se quiere bajar del altar. Ellos saben que su ministerio está corriendo peligro y no se bajan del altar. Ellos saben que el reino de la tiniebla lo anda buscando. Y ellos saben que no es tan apto para estar parado en el altar. Pero por estar bien delante de los hombres porque hay muchos Saúles que quieren estar bien delante de los hombres y no delante de Dios. Ellos están diciendo a Samuel, honrame delante de los ancianos de mi pueblo. Pero ya Dios te desechó, Saúl. Mientras hay Saúles que están siendo desechados, hay otros que están diciendo, honrame delante de los ancianos de mi pueblo. Porque hay otros que quieren estar bien delante de los hombres y no bien delante de Dios. Y yo vine a adaptarle al ministro que ya te llegó tu hora, bájate del altar. Ya te llegó el tiempo, bájate. Dios mío, tu ministerio corre peligro, encóndelo. Vete a la cueva, aliméntalo. Dios mío, ¿qué es esto, padre? Venancio, escuché que estás regalando Biblia en esto, ¿se puso serio? Claro, que sí, una Biblia de estudio. Holman, 1960, poderosa. ¿Y qué tengo que hacer para ganarme una? No, dale like, suscribirse, comentar y compartir con toda tu gente. Si ya escuchaste los pasos, suscríbete, dale like, comenta y esa Biblia puede ser tuya. Claro, esa es tuya, no dejes que te la quiten. Hay gente que quiere estar muy bien delante de los hombres. Hay gente que no se quiere quitar los rangos. Hay gente que no se quiere quitar la ropa. Hay gente que quiere permanecer. Yo soy el pastor fulano. Hay gente que se quiere permanecer. Yo soy el profeta fulano. Pero ellos saben que no tienen la condición para estar ahí. Ellos saben que no tienen la condición para estar de pie. Ellos saben que no tienen la condición para estar parado en el lugar donde están. Y Dios te está diciendo, encóndelo. Encóndete en la cueva, aunque sea por tres meses. No sigas parado en el altar predicando. Encóndese, aunque sea por tres meses. Porque al altivo, Dios lo mira de lejos. Pero el que se humilla, Dios lo exalta. Y es tan fuerte, Randy, que la Biblia establece. Recuerda cuando María quedó embarazada por el Espíritu Santo. El ángel de Jehová se revela a José en sueño. Dice, hey, mantenga a María ahí y cuida al niño. Dice que cada vez que plantaban un edito, Herodes, que querían matar a todos los niños. Dios le avisaba a José en sueño. Agarra a tu mujer y agarra al niño. Y muévete. Y muévete. Para que no haga muerte. Eso es muy fuerte lo que está diciendo. Sí. Porque mientras el niño es niño, él depende de un padre o un tutor. No, repíteselo, por favor. Mientras el ministerio está pequeño, él depende de ti para mantenerse con vida. Guau, guau, guau. Mientras tú no eres nadie y el ministerio está creciendo, él depende del cuidado tuyo. Donde tú lo lleves, él va a estar. De la manera que tú lo alimentes, de esa manera él se va a alimentar. Si tú le das una mala alimentación, él va a comer lo que tú le des. Y él mismo será mal alimentado. Porque él depende de ti. Mientras el niño está pequeño, depende de su padre y de su tutor. Ahora, después que el niño crezca, que ya sea un hombre adulto, él toma la rienda él mismo. El ministerio fluye solo. Después que tú eres evangelista, que tú eres un profeta, el ministerio fluye solo. Pero mientras es niño, tú tienes que cuidarlo. Tienes que saber con la persona que te junta. Tienes que saber de qué manera tú hablas. Tienes que saber de qué manera tú te expresas. Porque cualquier cosa puede dañar el ministerio que Dios te ha dado. Sí, y veo en este tiempo como muchas personas comenzaron bien, pero la posición hizo que descuiden el ministerio del niño. Y muchas veces están arriba y deciden para abajo y dicen, pero ¿y qué le pasó a esa persona? Se descuidó. Muy fuerte. Christopher, a mí me impresionó porque donde nos quedamos fue que Moisés, el niño de Yocabé, nació en un ambiente muy difícil para él. Un ambiente de caos donde había un edicto donde todos los niños había que tirarlos al río, en el río Lilo. Pero su madre lo ocultó. Vemos el cuidado que Yocabé tiene para con él. Porque ella sabe que lo parió con dolor. Ella sabe que lo cargó durante nueve meses para ahora venirlo a tirar de la noche a la mañana. Entonces hay gente que no puede tirar de la noche a la mañana lo que por tanto tiempo tuvo en su vientre. Lleva tanto tiempo. Te voy a decir algo. Hay gente que tiene, ha hecho curso de teología durante cuatro años. Y después que tú te preparaste, durante esos cuatro años, ¿no puede tirarlo eso a la noche a la mañana? No, no se puede. Entonces ella ve que el niño nació y lo ocultó tres meses por causa de la persecución que había en contra de él. Que había en contra de los niños. Entonces la Biblia dice, no pudiendo ocultarlo más tiempo, dice que tomó una arquilla y la calafateó y lo puso en el río Lilo. Dale ahí. Y a mí me impresionó esto porque era que el niño estaba creciendo de manera poderosa y ella ya no podía ocultarlo más tiempo. Entonces vemos que va a llegar un tiempo en el que el llamado, va a llegar un tiempo en el que el ministerio va a crecer. Que aunque tú lo quieras mantener guardado, wow, no vas a poder. Porque fue que ella no podía ocultarlo más tiempo, el muchacho creció. El muchacho ya estaba a punto de explotar. Y la Biblia dice, ella no pudiendo ocultarlo más. En poca palabra, va a llegar un tiempo donde el evangelista se prepare. Va a llegar un tiempo donde el pastor se prepare. Va a llegar un tiempo donde el profeta se prepare. Dios mío. Que no lo va a poder ocultar más tiempo su llamado. Y cuando él entienda eso, el mismo llamado lo va a sacar a la luz. Profesai. Dios. ¿Tú estás serio aquí hoy? Entonces vemos desde el principio el cuidado que Yocabé tiene con ese muchacho. La Biblia dice que ella tomó una arquilla de junco y la puso en la orilla del río Lilo. La Biblia enseña que cuando ella lo puso, puso la hermana de él a que mirara de lejos. Vemos el cuidado. El cuidado. Porque ella lo alimentó bien. Pero necesitaba un lugar confiable para que el muchacho siga creciendo. La gente cree que ella lo tiró al río. Y cuando ella lo tira al río, es para que él se muera. No. Y esa sentinela que ella le puso ahí. Sentinela. La hermana servía de sentinela. Mirar qué iba a pasar con el niño. Vemos el cuidado de una madre. El cuidado de una madre. Aún en el último punto. Mientras tú crees que el muchacho se va a morir, la madre todavía en el noveno con dos aos está cuidando de ese muchacho. La Biblia dice que la madre del niño lo miraba de lejos. Y la Biblia enseña que la hija de Faraón se descendió a bañarse al río. Y cuando ella desciende a bañarse al río, ve la alquilla. Wow. La vio. Y cuando ella vio la alquilla, lo mandó a buscar. Y yo me percaté. Y yo dije, aquí pasó algo. Porque yo estoy seguro que la madre no tiró al niño para que los cocodrilos del río Nilo se lo coman. Sino que ella lo tiró en una hora específica donde la doncella bajaba a bañarse. Lo que Jokabet hizo fue que lo puso en la misma hora donde las doncellas bajaban a bañarse para que ellas pudieran encontrar al niño. Wow, Dios mío. Dios no te va a poner un lugar para que tú te mueras. Dios te está poniendo en una hora específica donde ella te estaba alimentando, pero ahora te va a alimentar otro. Wow, 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 wow. Hay una hora específica donde las doncellas bajan a bañarse. Las doncellas no bajaban a bañarse en el calor del día. Tampoco bajaban a bañarse muy de noche. Sino bajaban a bañarse cuando el sol ya había bajado. Se estaba ocultando. Se estaba ocultando. Y entonces ella esperó ese tiempo, esa hora, donde la hija de Faraón se bañaba. Y a esa misma hora ella puso al niño en la alquilla, en el río Nilo, para que se encontrara a propósito con la hija de Faraón. Dios no te puso en ese lugar, por coincidencia. Ay, profesay. Dios te puso en una hora específica para que te encuentres con la persona específica. Porque el tiempo de Yocabet alimentarte ya pasó. Ahora necesita la protección de la hija de Faraón. Wow. Por eso la hija de Faraón, cuando lo ve, dice que el niño estaba llorando. Y cuando ella ve que el niño estaba llorando, dice, de los hijos de los hebreos, este, que ella vio, que vio la hija de Faraón en el niño, que no había visto en los otros niños. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Aunque era niño, no se parecía a ella, sino que ella dijo, tiene que ser de los hijos de los hebreos, porque no se parece a mí. Pero necesita, wow, necesita el sello de la protección. Hay algo muy fuerte. El sello de la protección, suelta eso. Ella necesitaba Que Ponerle el sello Para que cuiden Ese muchacho Por eso Ella le dijo Mírame Yo tengo una nodriza Si tú quieres Yo la llamo Para que te lo cuide Y ella dice Si ve dile Vete que me lo críe Ve y dile que me lo críe Es impresionante Que el padre De esa muchacha Mandó a matar A todos los niños Y ahora Ella Le pone una protección Diciendo Mi padre fue que Tuve el edicto Pero ahora yo soy El que voy a proteger Ese muchacho Dios no te va A poner en un lugar Por amor al arte Dice por casualidad Dios sabe Lo que está pasando contigo En el trabajo Dios sabe Lo que está pasando contigo En tu empresa Dios sabe Lo que está pasando contigo En el entorno Donde tú estás Dios sabe Lo que está pasando contigo Él te puso En un lugar específico Dios te puso En un lugar seguro Donde los demonios Te andan buscando Dios va a permitir Que ellos mismos Te den la vuelta Y no te vean Suéltala Usted no Usted no ha visto Que a veces Dios le tira Cortina de humo Donde los demonios Andan buscando Los llamados Y no lo encuentran ¿Por qué? Fue porque Dios tiró Una protección Dios tiró Una protección A favor del niño Dios mío Y Dios no va a dejar Que el diablo Te haga daño Ahora El mismo enemigo Tuyo Tiene que servir De siervo Llevarte alimento Llevarte comida Para que tú Seas alimentado Ahora yo cabé No tenía que alimentar Al niño Nada más Sino que cuando El niño creciera Del alimento real A él se le iba a llegar A la casa Porque fue la misma Hija de Faraón Que mandó No sé si tú me entiendes Suelta eso Por favor Hay algo que me voló La cabeza Que yo quiero hacer Énfase aquí Sí Suéltala Dice la Biblia Que Yocabez Duró Tres meses Con el niño Cuando Yocabez Dura tres meses Con el niño ¿Qué nombre Tiene el niño? Ay Dios mío Ella lo enconde Y el niño Durante esos tres meses No tiene nombre Ella lo pone En la alquilla La hija de Faraón La encuentra Lo manda Para donde Yocabez Para que lo sustente Para que lo mantenga Pero el niño Todavía no tiene nombre La Biblia enseña Que cuando el niño Crece Aproximadamente De siete A nueve años Entonces La princesa Le dice Yo le voy a poner Por nombre Moisés Porque de las aguas Lo saqué Entonces Me impresiona Que durante Los tres meses Que ella lo estaba Manteniendo ¿Qué nombre Tenía el niño? Si Yocabez No le puso nombre Si no fue la hija De Faraón ¿Qué es lo fuerte? Vicente ¿Qué es lo fuerte? Es que tenemos Muchas madres Pujando niños Y hay otra Y hay otra que le está Poniendo nombre Muchacho ajeno Ay Dios mío Suelta eso La que le puso nombre Fue la hija De Faraón No Yocabez ¿Sabe por qué Ella le pone Moisés? ¿Por qué? Porque ella dijo De las aguas Lo saqué Si Yocabez Que le pone nombre No le pone Moisés Porque ella sabe Que no salió De las aguas Ella sabe Que salió Del vientre Ah no 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 Entonces tenemos Mucha madre Tenemos mucha madre Poniéndole nombre A muchachos Que ya no han parido Porque el tema Cuida al niño ¿Por qué? Porque tenemos Muchas mujeres Sufriendo los dolores De parto Muchas mujeres Sufriendo los mareos Muchas mujeres Pujando por lo que Tienen adentro Pero hay una impía Que te le está poniendo Nombre a tu llamado Ah hombre Tenemos mucha madre Que buscaron ministerio Pero hay una vecina Que le está poniendo Nombre Hay una vecina Que le está poniendo Nombre de maldición Nombre de maldición Diciendo Muchacho El diablo Diciendo Este muchacho Va a ser un delincuente Hay otra que dicen Esa muchacha Esa muchacha Va a ser cuero Como la magia Y le están poniendo Nombre A muchachos Que no son de ellos Dios mío Tenemos muchas mujeres Cobardes Que no le ponen Nombre a su llamado Muchas mujeres Cobardes Que no le ponen Nombre a su niño Y yo no sé Si hay mujeres Locas Que me están mirando Que cuando los hijos Llegan borrachos Aunque los vecinos Lo están diciendo Ese muchacho Están bien bebiendo Aunque la vean Jalando Juzga Profetiza sobre ella Ponle nombre No dejes que el diablo Le ponga nombre A tus hijos Esto se puso serio Tenemos muchas madres Que no saben Lo que puja Tenemos muchas mujeres Que no saben Lo que puja Y como no saben Lo que puja Que ellas creen Que ese muchacho Salió de las aguas Y no de tu vientre Por eso le ponen nombre Entonces tú estás Sufriendo los dolores Y estás dejando Que otra incircuncisa Le ponga nombre Si Yocabet Le pone nombre No le pone Moisés Ella sabe Que el muchacho No salió de las aguas Ella sabe Que ese muchacho Salió de su vientre Wow, wow, wow Y yo no sé Yo no sé Si hay alguien allí Que sabe Que tus hijos No salieron de las aguas Tus hijos No te lo dio el diablo No te lo dieron los demonios Tus hijos Te lo dio Dios Y fuiste tú Que lo pujaste Fuiste tú Que lo pariste Por eso tú tienes Que ponerle nombre A tu mujer Esto está serio Ahora se puso serio El asunto Pregúntame por qué Porque hay una mujer Llamada Rebeca Llamada Raquel Perdón La Biblia enseña Que ella tuvo un hijo Y mientras ella está Pariendo Dice la Biblia Que tuvo trabajo En su parto Y mientras ella Tuvo trabajo En su parto Ella pensaba Que se iba a morir Pero la partera Le dijo Date tranquila Que también este Vas a dar a luz La Biblia enseña De que cuando ella Pujo al muchacho Que el muchacho Salió Le puso por nombre ¿Cómo le puso por nombre? Benoni Que significa Hijo De mi dolor Wow Dios mío Pero la Biblia Registra En ese mismo instante La Biblia enseña De que Jacob Dijo Él No se va a llamar Benoni Él se va a llamar Benjamín Hijo de mi derecha Wow 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 Porque tenemos Mucha madre Maldiciendo Sus hijos Tenemos mucha madre Maldiciendo Sus hijos Pero tiene que levantarse Un Jacob Diciendo Él no se va a llamar Hijo de tu dolor Él se va a llamar Hijo de mi derecha La Biblia enseña Que porque ella se murió Le puso hijo De mi dolor Y Jacob Dijo No se llamará Benoni Se va a llamar Benjamín Mientras tú Estás diciendo Que él es delincuente Yo digo Que él es un profeta Mientras tú Estás diciendo Que él es un tecato Yo estoy diciendo Que él es un evangelista Quítale el nombre Dios mío Quítale el nombre Que le pusieron Los demonios A tus hijos Quítale el nombre Que le pusieron Los demonios A tus hijos Ponle el nombre Tú Profetiza sobre él Málcalo con un nombre Dios mío Málcalo con un nombre Tú Mis hijos De aquí en adelante Son profetas Mis hijos Son factores Aunque los demonios Digan lo contrario Aunque la ciudad Diga lo contrario Mis hijos Yo los marco Como profetas Los marco Como evangelistas Esto se puso serio Tenemos muchas madres Que porque Están teniendo dolor En su parto Están marcando A su hijo Con una palabra De maldición Usted sabía Que hay palabras Hechiceras En el evangelio Me voy de aquí Espérate Espérate Que hay palabras Hechiceras Dentro del evangelio Declarame eso Aquí Hay palabras De maldición Que la gente Te la tira Que son Que parecen Muy bonitas Pero están Maldiciendo Tu familia Están maldiciendo Tu generación Y algo más fuerte Están tronchando El propósito De Dios En tu vida Si no Pregúntale a Pedro ¿Qué pasó con Pedro? Que Jesús Le está diciendo Es necesario Que yo vaya a Jerusalén Y muera Y Pedro Escuchó esto Y dijo Maestro ¿Cómo va a ser Que tú vas a morir Por la humanidad? No vaya para allá Quédate aquí No padecas por ello Y Jesús parece Que estaba de pala Porque la verdad Dice que Él se volteó Y le dijo A Pedro Apártate de mi Satanás Me eres tropiezo Penancio Escuché que Estás regalando Biblia en esto ¿Se puso serio? Claro que sí Una Biblia De estudio Holman 1960 Poderosa ¿Y qué tengo que hacer Para ganarme una? Oh Dale like Suscribirse Comentar Y compartir Con toda tu gente Si ya escuchaste Los pasos Suscríbete Dale like Comenta Y esa Biblia Puede ser tuya Claro Esa es tuya No dejes que te la quiten Las palabras de Pedro No eran bonitas No vaya Padece para allá Pero tronchaba El propósito De Dios En la vida de él Ah La palabra de Pedro Era muy bonita Y no se veía maldad Aparentemente en ella Pero había un hombre Que estaba lleno de Dios Llamado Jesús Ese hombre Estaba lleno Ese es mi personaje Favorito Ese hombre Estaba lleno Y sabía lo que Dios Quería con él Y dijo Apártate de mí Tus palabras Son muy bonitas Pero me debían Del propósito Tus palabras Son muy bonitas Pero me quieren De vida De lo que Dios Me marcó Y hay gente Que tiene que Parárselo en dos pies A los vecinos Que tiene al lado Y decirle Cuidado Que de mi propósito No me debía nadie No me hables Con palabras bonitas Si Dios Si Dios me dijo Que yo tengo Que padecer En este lugar Voy a padecer Si Dios me dijo Que yo tengo Que morir Por mi familia Yo voy a morir Pero no me digas Que no muera Porque me va De villar Del propósito Cuida el niño No te pade alguien Dile cuida el niño Cuida el niño Que es lo fuerte Es que Es que Hay muchos Sabe que El pleito Del mundo espiritual No es nada más De enfermedad Es de decreto Si Por eso la Biblia dice Que Dios Llevó cautivo A la cautividad Y quitando el decreto Que había En contra de nosotros Lo clavó en la cruz Es decir Que el diablo Tenía un decreto En contra de ti Y en contra mía El diablo Tiró Una palabra Que te marcaba Con pecado Y el pecado Da a luz la muerte Y ya nosotros Estábamos marcados Con esa palabra Entonces Jesús vino Y llevó cautivo La cautividad Y quitó ese decreto Y lo anuló Lo anuló Puff Lo anuló Y ahora Tú en vez de muerte Lo que recibe vida En Cristo Jesús Santo Hay un hombre En la Biblia Muy conocido Llamado Jael ¿Qué pasó con Jael? La Biblia enseña Eso está en el libro De crónicas Capítulo 4 Verso 9 Si no recuerdo Bien el nombre La Biblia dice Que este hombre Fue más ilustre Que todos Sus hermanos Jael 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 La Biblia enseña De que Esta mujer Le puso Por nombre Jael 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 Dios mío Que significa Hijo de mi amargura Y este hombre La Biblia registra De que Fue más ilustre Que todos sus hermanos Porque él Clamó a Jehová Y le dijo Si tú me bendijeras Con bendiciones Tú serás mi Dios Donde quiera que yo vaya Y la Biblia dice Que él Dios Escuchó su clamor Que fue lo que Dios hizo Escuchó su clamor Porque él sabía Que su madre Lo había marcado Con una palabra Él sabía Que su madre Lo había marcado Con una palabra De maldición Entonces Él clama a Dios Para que Él rompa Esa maldición Para que Rompa ese decreto Y cuando La Biblia dice Que Dios Escuchó su clamor Entonces Dios lo bendijo Wow Suéltala Yo vine a hablar contigo No importa Lo que hayan dicho De ti No importa Con qué palabras Te han marcado Hoy es el día En el que tú tienes que Clamar a tu Dios De corazón Y decirle Si tú me bendices Y me quita Esta maldición Pactos generacionales Que se rompan Amén Pactos centrales Que se rompan Esa maldición Dice Que en toda la familia Christopher Dice No Fulana sufre de azúcar Porque su abuelo Sufría de eso Se le pasó a su tatarabuelo Y ahora te pasa a ti Que el señor Reprenda al diablo Yo no heredo De mis antepasados Yo heredo de Jesús Eh Dios mío ¿Por qué es esto? Hay gente que Que por A ellos le duele la espalda Porque su abuelo Le duele la espalda ¿Cómo así? Hay gente que sufre de azúcar Porque sus abuelos Sufrían de azúcar Hay gente que sufre De cáncer Porque sus antepasados Sufrían de cáncer Y están heredando Una Una enfermedad Generacional Yo no heredo Yo no heredo Yo no heredo Maldiciones Sancentrales Yo no heredo Pactos generacionales Hay gente Que sus madres Hay niños ahí Que sus madres Sus abuelos Hicieron pacto Diabólico Con ellos Lo llevaron A un tal brujo Hicieron pacto Con ellos No, no, no Yo no heredo De eso Yo no heredo Lo que los demonios Quieran Yo heredo Lo que Cristo Jesús me ha dado Hay gente Que tiene que empezar A desligarse De los pactos satánicos Hay gente Que tiene que empezar A desligarle De los pactos Generacionales Las maldiciones Generacionales No te pueden llegar A ti Tú entras A Cristo Jesús La Biblia dice De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Esa Las cosas viejas Pasaron Aquí son todas Hechas nuevas De tal manera De tal manera Que yo no puedo Herar de lo viejo Yo tengo que herar De lo que Cristo Jesús me ha dado De las riquezas En gloria Que Él me dio Ay Padre Dios mío Cuida al niño Cuida al niño Hombre de Dios Cuida al niño Tú que tienes Muchas incógnitas Delante de la presencia De Dios ¿Por qué yo voy Mucho a los montes Y no me invitan A predicar? ¿Por qué yo Leo mucho? ¿Por qué oro Mucho? Ay Dios mío Porque oro mucho Y hay otros Que aparentemente Tienen menos de Dios Que tú Pero Él te lo saltara Y tú no El entorno En el que te está moviendo No te es favorable Cambia Cambia tu entorno Te está juntando Con el mundo Y te está haciendo Compartícipe de Él Cuando te junte Con el mundo Que sea para tú Cambiar el mundo No para que el mundo Te cambie a ti Lo voy a repetir Repite eso Por favor Hay gente Que se junta Con el mundo Y el mundo Lo está cambiando En vez de ellos Cambiar al mundo Tenemos muchos cristianos Que tienen Amistades impías Pero en vez de ellos Ganarse el impío El impío Se lo está ganando A ellos Me voy de aquí Esto está serio Por eso es que Jesús Alabó al mayor Domo infiel Y dijo que los hijos De la tiniebla Son más sagaces Que los hijos de luz Si Lo que Y si tu nivel De unción Es menor Que el nivel De influencia Que ellos tienen Ellos te van a arrastrar A ti No te dejes Lo voy a repetir Más claro Si tu nivel De búsqueda Si tu nivel De unción Es menor Que el nivel De influencia Demoníaca Que tienen tus amigos Ellos van a terminar Arrastrándose Arrastrándote A ti A su contorno Y a su ambiente Dios mío Esto se puso Serio Randy yo creo Que tu me des Varios principios Importantes De como uno Puede cuidar El ministerio O el niño Como tu le estabas diciendo En el mensaje Buena alimentación Anote ahí Buena alimentación espiritual Buena alimentación espiritual Y segundo Criarlo en un ambiente Favorable Después que tu Alimenta bien El niño Tienes que crearlo En un ambiente Favorable Si ya tu le estas Dando comida espiritual Júntate con hombres Espirituales No te junte Con gente carnale Porque No es favorable Y en cualquier Dardo Se le puede pegar Al hombre de Dios Si tu como Hombre de Dios Te ibas juntando Con delincuentes El que pasa Que no te conoce Te va a catalogar Como Como un delincuente Esto se puso serio Randy Otra pregunta Como Ellos pueden lograr En un proceso De dolor Cuando están pariendo El ministerio Que tu le puedes aconsejar Que yo haría En ese momento Porque hay muchos Que le ponen nombre Otros quieren abortar Y otros resisten Eso es muy fuerte Lo que tu estas diciendo Porque hay gente Que cuando Piden Llamado fuerte Y yo le dice Te voy a dar un llamado Y cuando Dios Le da el llamado Ven que el dolor Que tienen Para parirlo Es tan grande Que quieren abortar Lo mejor Es mantenerse En la presencia Lo mejor Es mantenerse Buscando A Dios Porque no todo el mundo Va a entender Lo que Dios depositó en ti Muy fuerte No todo el mundo Comprende El llamado Que Dios te dio Mientras Usted No ha dado a luz Su llamado Tiene que mantenerse Buscando No te enfadándola No te Eh Tocando puertas Para que te la abran Mientras Tu estas en un proceso De dar a luz Tiene que mantenerte Tranquilo Delicado Buscando a Dios Yendo al médico Por excelencia Llamado Jesús Siguiente pregunta Randy Que consejo Tu le puedes dar A esos ministerios Que se están levantando En su iglesia Y de repente Tienen una guerra Muy fuerte Dentro de la iglesia Que quieren irse Por su iglesia Que quieren abandonar Que se sienten mal Porque lo están persiguiendo Dentro de la iglesia Cuando hay ministerios Porque fue que ya Tú creciste Ya el proceso Que tú Que tú viviste Y que yo estoy viviendo Ya tú lo pasaste Esto Esto se puso Serio De esta plataforma Ponga debajo Los comentarios La palabra Que más le impactó De este video Si quieres una segunda parte Pídalo Que con mucho gusto Se lo hacemos Así que se despide Tu hermano Cristo Fraquino Y su hermano evangelista Randy Franger Hernández Y esto Se puso serio